El portugués José Mourinho, director técnico del equipo inglés Manchester United, aseguró que el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic permanecerá en la escuadra de los Red Devils la próxima temporada. En conferencia de prensa, el estratega mencionó que la situación de Ibrahimovic es simple. Tiene un año de contrato más uno opcional. Están felices con él y planean ejecutar la opción de la segunda temporada. De esta forma, las declaraciones de Mourinho acallaron los rumores acerca de una posible salida del jugador. El atacante, de 35 años de edad, llegó al United por medio del mercado de transferencias del verano pasado proveniente del equipo francés Paris Saint-Germain. Sin embargo, ha sido uno de los jugadores más criticados por la afición de Old Trafford por su rendimiento irregular. Desde su llegada a los Red Devils, Ibrahimovic registra ocho anotaciones en todas las competencias, con las cuales ha firmado una campaña poco exitosa. Notimex.